cordial saludo para todos con este vídeo interpretar al concepto de integral de una función partamos de una situación problema real propongamos determinar el área bajo la curva f de x desde a hasta b como se indica en la figura por lo tanto se propone de dividir todo del área en rectángulos lógicamente mientras más rectángulos se utilicen más preciso será el cálculo entonces partamos del área de un rectángulo el área de un rectángulo es igual a la base por la altura entonces en esta situación las alturas de todos los rectángulos siempre las va a determinar f de x en cualquier punto la altura del rectángulo la va a determinar f de x y la base en este caso la vamos a llamar delta de x y va a ser igual para todos los rectángulos muy bien entonces con base en esa situación en estas condiciones entonces nuestra área el área de cada rectángulo va a ser igual cambiamos el orden la altura por la base la altura sería f de x f de x por la base que sería delta de x este sería nuestra relación del área en función de x para todos los rectángulos entonces ahora la suma total de todos los rectángulos sería la suma la suma total del área bajo la curva entonces en otras palabras el área total sería igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y por delta de x como es constante no es necesario colocarlo en el índice f de x y depende de cada entonces del número de rectángulos por delta x ahora vamos a aplicar el cálculo diferencial vamos a utilizar los límites vamos a aplicar límites al infinito vamos a hacer que el número de rectángulos tienda infinito lógicamente como lo vimos en un comienzo mientras más rectángulos es más preciso el cálculo del área o la curva entonces el área real va a ser cuando utilicemos infinitos rectángulos para ello vamos a utilizar entonces los límites entonces en otras palabras el área total en este caso entonces sería igual al límite cuando n tiende a infinito siendo en el número de rectángulos de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n f de x y por delta x ahora yo quiero que usted analice el comportamiento de delta x cuando n tiende a infinito este delta de x la base de cada rectángulo cada vez va a ser cada vez va a ser más pequeño y va a tender a cero entonces en otras palabras cuando n tiende a infinito delta de x tiende a cero y este diferencial este perdón este delta de x se va a convertir en un diferencial de x entonces en ese punto ya no hablaríamos de delta x sino de x por lo tanto entonces ya hablaríamos de infinito rectángulos esta expresión esta expresión es llamada integral entonces desde ahora en adelante lo vamos a llamar como integral y la integral se representa por este símbolo listo y vamos a establecer en la parte de abajo el inicio del intervalo entonces desde donde va según la gráfica va desde a hasta b entonces colocamos en la parte inferior donde comienza el intervalo en la parte superior donde termina el intervalo muy bien de la función f de x por el diferencial de x eso es lo que conocemos como integral entonces resumámoslos esta es igual al límite cuando n tiende a infinito siendo en el número de rectángulos de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de x y por delta de x que en este caso recuerden que se convertiría en de x por eso cuando hablamos de integrales nos lo debemos relacionar con áreas bajo la curva observen que aquí al integral lo que estamos calculando es el área o la curva de f de x desde a hasta b en conclusión la integral de una función me determina el área que hay bajo una curva f de x en un intervalo establecido con respecto al eje x alcaldía de medellín cuenta con vos un calcio